En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Scorpio, bienvenido. Pobre de Scorpio en el amor, ¿qué te pasa? ¿Estás pensando en que la vida no es amable contigo en el amor? No es así, lo que pasa es que no has sabido escoger a quien te acompaña en el amor. Eso es todo lo que está pasando, porque viene para ti una ilusión, un amor en el que te vas a sentir totalmente correspondido. Y no te lamentes de tu mala suerte, porque no es mala suerte. Tú eres responsable de todo lo que te está pasando en el amor. La mujer de Scorpio en el amor. La mujer de Scorpio ha recibido mucha presión por parte de la pareja. Las cosas no han estado resultando como ella esperaba, no se compenetran, no son compatibles. Ella quiere arreglar las cosas, pero no tiene eco. Cuando existe una unión, cualquiera que sea la unión, no solamente de esposo, de novio, de enamorados. Cuando existe una unión, dos personas que se aman, tienen que conversar, que dialogar. A ti te presionan, pero a las finales tú te estás dejando también presionar, estás dejando que la otra parte se imponga. Y las cosas no son así. En el trabajo hay una mujer que está muy pendiente de Scorpio, pero no para hacerle ningún mal, todo lo contrario. Es una persona de mando superior que quiere que Scorpio crezca. Así que lo están observando y van a tener muy buena noticia sobre el particular. En la profesión están esperando algo del exterior y ese algo se da. Esas comunicaciones, esas conversaciones que han tenido hace un buen tiempo, pues se cristalizan todas sus esperanzas. Ese viaje se da y en muy buenos términos. Gracias por acompañarme. Gracias.